Técnicos de la Unidad de Negocios de la Corporación Nacional de Electricidad en Guayaquil comenzaron a retirar algunos de los postes que estaban en riesgo de caer en el sector de la 23 y la N en el suburbio de la ciudad. Los moradores del lugar habían realizado el pedido esta semana a través de un equipo informativo de Telerama Noticias. Los moradores de la 23 y la N en el suburbio de Guayaquil esperaban por este cambio hace varios meses. Esta semana fue retirado uno de los siete postes. Los ciudadanos agradecidos porque aseguran que estaban en peligro. Gracias a Telegrama y gracias a la señorita que estuvo atenta a hacer el servicio, a hacerlo hacer de los que cambian los postes. Sí, niña, le agradecemos porque eso en algún momento se puede caer, le puede caer algún... Por aquí en esta calle pasan muchos niños, los niños salen de la escuela. Le agradecemos mucho por haber ayudado a que saquen ese poste. Le agradecemos a Telerama por este reportaje, digamos, de los cambios. El retiro del poste lo hicieron técnicos de la unidad de negocios Guayaquil. El poste que se retiró estaba en mal estado, estaba en varilla, ya debido al tiempo que debe tener, si quiere ese poste debe tener más de 30 años ya. Entonces se lo procedió a retirar, ya que se cambió como uno en un mejor estado. La institución tiene programado otros cambios. Hemos unificado en cuatro sectores para atender de acuerdo a la urgencia y la afectación del poste. Agilena, por la cita, le damos noticias.